Hoy estamos ante la presentación de una colección fotográfica correspondiente a la Guerra del Chaco que fue entregada al Archivo Nacional en carácter de donación por un ciudadano argentino residente en la ciudad de La Plata, el señor Gabriel Poiré. Él se había puesto en contacto con algunos investigadores del archivo y le recomendaron hacer la entrega a este lugar ya justamente por la confianza que hemos demostrado en la conservación de documentos históricos. Entonces, bueno, se gestionó la entrega, el señor Poiré envió 78 fotografías que ya nos había dicho que esa era la cantidad de fotografías que conformaban la colección y una vez aquí hicimos algunos trabajos de conservación y por supuesto de digitalización. Hicimos una investigación también breve del origen de las fotografías, de la persona que había quitado las fotografías y llegamos a la conclusión de que son fotografías de Adolfo Friedrich fotógrafos de la Guerra del Chaco, no muy conocidos, pero en el ámbito de la fotografía, de las imágenes, posiblemente sí. Y las fotografías corresponden a distintos aspectos, ya sea el tema bélico, donde podemos ver soldados, armas, también el tema de la vida cotidiana de los soldados. Vemos los soldados, por ejemplo, en la luna sanidad o compartiendo algún rato libre, compartiendo música, tocando instrumentos musicales. También hay imágenes, por ejemplo, de grupos indígenas, de indígenas que están en la zona del Chaco y también paisajes. Hay que tener en cuenta que Adolfo Friedrich era un botánico que realizó varias investigaciones en relación a unas plantas y todo eso. Entonces, cuando vino el Paraguay, también le interesó la naturaleza paraguaya. Entonces, empezó a quitar imágenes de todos esos aspectos. Como era contratado, o fue asignado como fotógrafo oficial del Comanchaco, se encargó de registrar con fotografías todo el conflicto. Él llega en el Paraguay en el año 1930. Fue un austriaco, batalló en la Primera Guerra Mundial, luego también estuvo en la Guerra del Chaco ya como fotógrafo y finalmente muere en el 87 aquí en Paraguay. Friedrich es el que había hecho la fotografía del soldado paraguayo. La fotografía del soldado paraguayo que conocemos hasta hoy día. Y se dedicó prácticamente toda su vida al tema de la fotografía y la botánica. Totalmente. ¿Cuál es la importancia que representa para nuestro país recopilar justamente todas estas fotos? Y desde el punto de vista archivístico, la importancia para nosotros es que este tipo de documentos, o sea, este tipo de colecciones fotográficas pueda estar disponible, o sea, accesible al público. ¿Para qué? Es una forma de proteger el patrimonio. Son documentos, si bien son reproducciones de la fotografía original, que sabemos que esta colección debe estar en el Ministerio de Defensa. Lo que nosotros logramos con esto es que la gente pueda tener un acceso menos restringido. O sea, por ejemplo, si estas fotografías están disponibles en el Ministerio de Defensa, que creo que es así, se complica un poco para muchas personas. Por ejemplo, algunas personas que viven en el interior del país, en zonas un poquito alejadas, con un teléfono celular y una conexión a Internet va a poder descargar la fotografía, poder utilizarla. Un docente en cualquier punto del país puede explicar el conflicto de la Guerra del Chaco a través de las imágenes y no necesariamente se va a tener que trasladar hasta Asunción para poder ver si le pueden proveer o no. O sea, para nosotros, y desde el punto de vista archivístico, ese es el gran aporte, que la documentación que fue entregada por un ciudadano argentino es otro punto que también confía en nosotros y que nosotros disponibilicemos eso para nosotros ya es un gran aporte. Totalmente, y da un realce también a la región occidental, a lo que es el Chaco, ya que ahí se concentran justamente todavía los lugares, los fortines, en donde se llevaron a cabo esas guerras bastante importantes. Por supuesto. O sea, las imágenes que pueden ver ahí, de repente se pueden hacer una investigación más profunda y ver cómo están hoy esos mismos lugares. Y también en el tema, para la población que habita el Chaco paraguayo, las instituciones educativas, por ejemplo, van a poder acceder a esta información.